Gracias compañeros en estudios, televidentes de HCH Televisión Digital. Una vez más, misión cumplida, el pueblo ayudando al pueblo. En esta ocasión, hemos pedido la colaboración de la Policía Nacional Preventiva para coordinar una entrega de ayudas a más de 20 personas que han venido de La Lima, aquí a la ciudad de Siguatepeque, y están en un albergue ubicado en el Centro Básico Renacimiento del Barrio El Parnaso. Estamos con Cindy Rodríguez, vocero de la Policía Nacional Preventiva. Gracias por atender nuestro llamado y para acompañarnos también a dejar estas ayudas. Gracias HCH, así es, la Policía Nacional una vez más dice presente, como es nuestro deber servir y proteger. Hemos andado estos días verificando que los albergues tengan seguridad, que todo esté bien, y el día de hoy quiero agradecer, en nombre de toda la institución, el noble gesto de las personas que colaboraron y nos dirigimos a este albergue donde hay muchas personas que perdieron todas sus pertenencias. El día de hoy hemos venido aquí en un acto simbólico. Muchísimas gracias. Por acá tenemos a las señoras también de este lugar. Vamos a ver su nombre y qué le dice a las personas que mandan estas ayudas. Mi nombre es Fanny Murillo y no puedes agradecer, dar mil gracias a todas las personas, no solo a los que acá presentes, tanto a la policía como a ustedes, como medios, sino a los que están atrás de ustedes, por toda la colaboración con nosotros. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Su nombre y qué le dice a las personas que envían las ayudas. Mi nombre es Blanca Ramos. Pues yo lo que les puedo decir, muchísimas gracias por ese gran corazón, esa gran voluntad y ese apoyo que nos han brindado, tanto ustedes como la comunidad de aquí. Todo el mundo, estamos muy agradecidos con esta comunidad de Siguatepec. Muchísimas gracias. Estas son las familias, mire, que han venido de La Lima, aquí a Siguatepec. Aquí hay bastantes niños y usted, si quiere ayudar, véngase al Centro Básico Renacimiento del barrio El Parnaso de la ciudad de Siguatepec. Gracias a los agentes de la Policía Nacional Preventiva, gracias pueblo, gracias Honduras, gracias a Dios por bendecirnos y hacer otra donación más aquí en la ciudad de Los Pinares. Para HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.